Víctor y Elizabeth han venido de Santa Emilia, de San Marquistán, del Señor a contraer el matrimonio libre y voluntariamente y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre con permiso vamos a pasar a dar la bendición de lo que nosotros pequeamos Víctor y Elizabeth 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 Víctor y Elizabeth